amigos continúa el tema de toxicidad en qsmp purgatorio en este caso le ha tocado a ipier vamos a estar viendo este gran post y también algunas otras cuentas de streamers como selby o filza que han estado comentando el tema de la toxicidad en este evento que ya va a concluir este sábado 18 de noviembre así es amigos en un vídeo anterior hemos comentado que el evento ya está por terminar el día sábado es el último día por lo que el equipo rojo timbolas rojas y el equipo azul soulfire van a darlo todo para ver quién se queda con esta victoria y vamos a ver quién gana todo empezamos con el post de ipier que es lo siguiente lo siento me enojé un poco pero estoy cansado de que la comunidad y algún jugador me acusen de todo y de cualquier cosa desde hace dos semanas cuando lo único que quiero es jugar y relajarme no es que esté buscando problemas durante este evento las únicas personas que mate fueron maxo y jade ok se va entendiendo todo hasta aquí no las reglas sin encantamiento nunca fueron reglas del administrador esta noche puse mi equipo de encantamiento porque juego de roles si no sigues mi transmisión por mucho tiempo para explicarlo he estado enfermo de del c los últimos tres días y todavía estoy cansado así que no quería morir 50 veces contra la magia esta noche intenté todo para evitar pelear y no usar mi equipo contra personas que no lo tienen a excepción de max o debido a mi juego de rol tóxico el hecho de que estaba literalmente desnudo y un hp en base verde incluso si sólo si tuviera un palo lo habría matado y lo encuentro al azar mientras busco estanterías en su base disfruta el fin del purgatorio no creo que sea nada divertido cuando no eres libre de jugar como quieras y eres el objetivo de las comunidades a pesar de que respetas las reglas de la administración ok aquí vemos cómo hay pierde comenta que ha cumplido las reglas tal cual pero tiene gente de tóxica que le reclama y ya sabemos lo de siempre nuestras cosas que no cambian y lamentablemente la gente sigue molestándose por mamada y media y no se dan cuenta que hacen daño o más bien dejan muy mal al creador de contenido que en este caso sería hay pierde hay pierde es un gran creador siempre que ha estado en cosent y ha dado lo mejor pero ahí está le ha tocado en este caso él que dice su usuario en mi opinión el evento ha hecho que la base de fans sea tóxica la gente se lo está tomando demasiado en serio y envía amenazas a los creadores que no están en su equipo preferido si lo mismo debe ser gente madura gente niños yo que sé porque yo como persona mayor me da completamente igual quien gane me da igual quien pierda es un juego y no va aquí nada no va a ganar nada joder claro a quien no le gustaría que gane su streamer favorito lo entiendo pero si no gana ya que es joder que 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 vas a hacer vas a hacer vas a ponerte a llorar en twitter no sé amigo me parece lamentable me parece lamentable me recuerdo un poco por ejemplo porque ahora que se viene a la mente se me viene a la mente lo de lo del minecraft las votaciones cuando perdió el esquí que la cosa el el calamar no pero cuando cada calamar y perdió el el ice solo y eso me dio pero esto es un momento pero jamás en mi vida dejé un comentario del estilo los que votaron por el grado de squid fueron unos retrasados mentales nunca 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 los nunca dejaría un comentario así jamás 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 la gente que realmente a día de hoy sigue con eso claro yo lo he hecho mención pero no me falta respeto a nadie y la completamente igual que haya perdido el ice solo y ha ganado el que el grado de squid me da completamente igual porque al final el karma llega y pues esa gente tuvo que lidiar con un mod que hoy en día no nos sirve de nada no pero bueno es un tema distinto no el tema es que no se ofenda por si su equipo pierde por si sostiene pierde no si gana que va a ser una victoria que se va a olvidar en una semana o menos incluso a la hora ya estás pensando en otra cosa que no sea pues muy purgatoria sé que por favor no mame no mame a los creadores que ellos solo hacen un trabajo no hacen su trabajo y me parece bastante bien más por aquí dice honestamente la mejor decisión para ser honesto desearía que los otros streamers de azul hicieran lo mismo porque muestra claramente que sólo hay un equipo una comunidad advirtiéndose en ese momento y no será azul ni verde rip qué más comentarios honestamente lo mejor la mejor decisión para ser honesto desearía que los otros streamers de azul hicieran lo mismo porque cuando se lo acabo de leer aunque intentemos que la toxicidad acabe muchos se olviden separar el papel de la realidad pide disculpas si alguien que habla español logra ofenderse y muchos se queremos pues nada si alguna palabra está mal pide disculpas porque es otro autor es que no hay problema amigo que más es un juego con fines de entretenimiento no lo olviden y reiteró el pedido de ignorar comentarios tóxicos es difícil pero sin dudas que la recompensa lo vale si yo tampoco entiendo por qué se le presta mucha atención yo simplemente ignoro baneo creo que es la mejor solución pero hay gente que lo dice que con eso qué se puede hacer en este caso es la mayoría según lo que comentas en el chat de twitch no puede poner modemotes no tiene moderadores que estén ahí pendientes de si alguien pone un comentario de con mala gana no 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 sé pero ahí está el dato no entonces mira que tenemos la cuenta de folies gamer updates que se creo que lo había visto porque no es la misma no 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 lamentamos mucho que la comunidad está renoz de experiencia rey es maravilloso y esperamos que eso no te desanime para seguir entrando dice esperemos porque una vez que la gente de la comunidad en la la se hace un día el cusco no es lo mismo no va a ser culpa de los creadores de la administración va a ser culpa de la comunidad tóxica la comunidad que no debe existir esa parte de la comunidad que no debe existir porque sólo lloran lloran y lloran todo el tiempo y no se conforman con nada nada de nada y se pueden a a insultar sin sin sentido así como para como les comenté en un vídeo anterior y como la gente que tira hate por tirar hay como le pasó al cry y mil cosas más es hate por por porque sí que no una explicación porque le vas a tirar hate a hyper que está jugando legal tranquilo toda la vida que opinan que opinan